En los años 50, cuando hacer cine en América Latina era un asunto de pocos y de hombres, Marta Rodríguez, movida por la pulsión de narrar un país desangrado en la inequidad y la violencia, tomó una cámara y comenzó a grabar. Junto al también cineasta Jorge Silva, su dupla creativa y compañero sentimental, Rodríguez registró la Colombia, que en ese entonces escasamente narraban los medios de comunicación. Esta donde la injusticia dio paso a la creación del grupo insurgente más longevo del mundo, conocido como las FARC. Donde las clases obreras eran cruelmente explotadas, donde millones de niños y niñas eran sometidos a extensas horas de trabajo forzado, donde ejército, paramilitares y grupos guerrilleros atacaron a los pueblos que decían defender. Marta Rodríguez y Jorge Silva, de Colombia, reciben la cinta de oro para su película sobre las trabajadoras de ziegeleje. Ha pasado medio siglo y la obra de Marta Rodríguez demuestra que no mucho ha cambiado en Colombia. Sin embargo, con casi 90 años de edad y reconocimientos en el mundo entero, Marta Rodríguez sigue dirigiendo películas con la esperanza que la memoria que habitan sus imágenes aporte a que las próximas generaciones no sucumban a esta barbarie. Maestra, es con gran respeto, pero con enorme emoción, que le agradezco que reciba hoy a Fuerza Latina. Encantada, bienvenida, y aquí estamos dispuestos a trabajar contigo. Vamos, sin duda, a hacer un recorrido por la filmografía absolutamente prolija, bella, premiada en el mundo entero, pero sobre todo a través de la historia de esa mujer que la cría. Su padre, un hombre que había tenido éxitos en los negocios, muere muy joven, a los 33 años. Su mamá queda viuda. Con cinco chinos. Con cinco hijos. Sí. Y ustedes conocen la precariedad. La pobreza, niña. La pobreza. La conocimos de verdad en una finquita que desterraron a mi mamá Subachoque, a una finca, donde le daban una cuota a los que le robaron todo el capital, un hermano de mi papá, se quedó con todo, y le daban una cuota miserable para sostener cinco muchachitos. Hábleme de su mamá. Mi mamá era una mujer santandereana, que fue muy bella, porque por allá apareció en el libro azul de las bellezas santandereanas. Muy católica, demasiado católica, represiva como ella sola, y muy autoritaria. Y muy autoritaria. Uy, por Dios. A mí me frustró muchas cosas. Pero algo de eso también está en el carácter de Marta. Porque me fui. Yo dije, tengo un dilema, si me quedo, voy a ser la esclava de doña Conchita. No lo siento mucho. Yo cogí un tren y me fui para París, y allá llegué y me tocó vivir en una cárcel de mujeres, me acuerdo. Entonces, una mujer de un temperamento muy fuerte. Ay, madrecita. Con decirle, mira, niña, yo le contaba a mis hijos, una vez tenía en España boletas para conocer Stravinsky y no me dejó ir. ¿Cómo fue esa llegada a París? Llegué a París, había un instituto católico que tenía acogida para estudiantes, y ya empezaba el movimiento de los curas obreros. Ok, pura teología de la liberación. Sí. Y encontré a un cura español que marcó mucho mi vida, Antonio Hortelano. Ajá. Que me dijo, oiga, usted no tiene habitación, no tiene nada. Le dije, cero. Entonces me dijo, en la cárcel de mujeres de París, quieren una maestra para aprender español porque ya no hay vocaciones. Yo le doy ahí un cuarto y usted me da clases de español, pues, para allá. Trueque. Trueque. Y me encontré viviendo en la cárcel La Roquette. Y entonces allá daba clases de español y también cuidaba. Cuidaba a niños. A tres niños que los llevaba a jugar allá al Poneuf. Sí. Y entonces Marta, de un momento a otro, conoce o se entera de la existencia de un hombre, un sacerdote, Camilo Torres. Camilo era una persona muy, muy bella, muy atractivo. Y un cura que era muy creativo, muy... Y él me dice, vamos a crear un movimiento universitario de promoción comunal, Muniproc. Vámonos para Tunjuelito. Aquí en estas montañas que rodean Bogotá, donde había una montaña de mero barro y había familias que vivían de hacer ladrillos, mi primer documental. La familia de Alfredo, María y sus doce hijos viven esa realidad que se encubre, que se niega. Como ellos, una población aproximada de 50 mil personas sobrevive de la elaboración primitiva de ladrillo en los latifundios urbanos que rodean la ciudad de Bogotá. Y para entender su cinematografía hay también que entender sus amores y sus pasiones. Ah, felizmente me entré a la Alianza Francesa porque dije, voy a tomar un curso de literatura para no olvidar el francés. ¿Y quién estaba ahí? Jorge Silva. La literatura permite ese encuentro con el gran amor de su vida, Marta, Jorge Silva. Un hombre extraordinario, hijo casi que del abandono, de la pobreza. Se creó en un amparo de niños, era hijo de una empleada del servicio doméstico, casi analfabeta. ¿Qué le sedujo a usted de Jorge Silva? Jorge adoraba la literatura. Dos 20 pesos que le daban semanalmente, lo gastaba en libros. Y era al bañil y le decían que sí, él tomaba sopa de letras, porque le tocaba tirar, a cargar bultos de cemento y todo, pero siempre tenía su libro. ¿Y cómo se vuelve ese fotógrafo extraordinario que fue? Yo tenía un pequeño cineclub, muchachos que están dando a llorísima. Y llegó don Jorge y le dije, oiga, es que yo quiero hacer una película en el sur, no tengo fotógrafo. ¿Y usted ya hizo una película? Me dijo, sí. Días de papel. Días de papel. ¿Qué era su vida? ¿En qué le tocó dormir en la calle? Aguantar hambre. Pasar muchas necesidades. Y ahí nació Chircales. Como no es la tierra de uno, toca a uno irle a hacer el material que él diga. Y hasta la hora que él quiera tenerlo trabajando, que es el que es por negocio. ¿Y usted de dónde sacó esa idea, Marta? Ahí hizo una parte muy linda. Yo creé allá en Muniproc una escuelita dominical, que yo adoraba mi escuelita. Y llegaban niños rotos, con alpargaticas. A veces las manitas tenían quebraduras por cargar ladrillos. Y les ponían una pita o les ponían una cuerda o una vaina así toda primitiva. Y entonces yo a mis niños, yo adoraba mi escuelita. Y ahí es cuando digo, pero estos niños, ¿por qué vienen tan golpeados tan...? Paso la carretera esa que va para Usme y veo niños cargando ladrillos. Entonces usted empieza a ser testigo, Marta, de estos niños que tan pronto empiezan a caminar. Les cuelgan... Les cuelgan un ladrillo. Y era lo que llaman gavera, es una cajita de madera así. Donde en su merce coloca el barro, así, y con las manos lo va alisando y ahí sale el ladrillo. Que luego lo cargan en la espalda y va a quemarse a los hornos. Y uno veía esos niños, unas cositas así de grandes, cargando en los hombros esos cinco, seis, y va con la edad. Al niño le llaman gaveras, una gaverita así que va creciendo con el niño. Y ahí quedó condenado a ser un esclavo. Ese cine en el que usted permite que el sujeto no pose frente a la cámara, sino que sea. Ese cine donde la imagen habla más incluso que los mismos testimonios. ¿Lo aprende o le nace orgánicamente? Me nace, niña. Yo creo mucho en la sencillez. Yo nunca cogí un micrófono y usted cómo sufre, y usted cómo le duele, y usted cómo carga. No, yo me iba con la cámara, una boles, además yo no tenía equipo. Le lo prestaba la televisión de la 45, porque aquí no había nada a su merce. Entonces yo me levantaba a las siete, a las ocho estaba en la televisora, me daban una boles, a veces golpeadita porque era del noticiero. Me pusieron un italiano que duró dos días y decía, porca miseria, porca miseria. Y el tipo dijo, no vuelvo porque yo no me aguanto comer ladrillo. Entonces yo le presto la cámara y usted me la devuelve a las seis de la tarde allá en la televisión. Y así hicimos. Marta, vinieron después otras películas. Que son icónicas en la historia del cine latinoamericano, campesinos, planas, testimonio de un etnocidio. Segunda película plana. Plana. Nos fuimos Jorge, mi persona, el cura, una enfermera y un asistente. Y me encuentro con una masacre. Su merced llega a Llano y le dicen, quiere hablar con racional o con irracional. Así miran al indígena, niña. Fue una masacre masiva, después de una explotación absolutamente inhumana. Completamente porque los señores hacendados le dan trago al indígena, lo emborrachan y le roban la cosecha de arroz. Le roban a las mujeres para llevarlas a Bellavicencio a prostituirlas. También están las voces de esas mujeres. Sí. Dos mujeres que cuentan también cómo fueron torturadas por el ejército. Sí. ¿Por qué intentar siempre, y es un común denominador en su obra Marta, la voz femenina? Porque la mujer es la que tiene los hijos, es la que levanta el hogar, es la que sufre todas las aberraciones de la barbarie que hay aquí. Y las mujeres indígenas son unas heroínas. Les han tocado situaciones muy violentas. Y aún así, dice usted de una forma muy conmovedora en alguna entrevista, que son ellas las que no piden venganza, las que no quieren revancha y las que más han trabajado por la reconciliación. Mucho. Mucho. Yo tengo, sobre todo en el Cauca, tengo amigas del alma que han luchado, que siguen luchando. Y en el Cauca ocurre algo que su merced enuncia en su película. Están asesinando a todos los líderes indígenas y luchadores por el medio ambiente. Ya van casi 300, que es una otra vez aquí, el país de la barbarie. Aparece entonces el ejército para defender los intereses del colono, para restablecer las condiciones de normalidad, para legitimar por la fuerza la explotación del indígena. Pero no se me adelante, porque no podemos, Marta, no hablar de nacer de nuevo. A nacer de nuevo. Yo tengo 71 años. Yo quiero vivir 100 años para yo reponer lo que perdí en la avalancha. No solamente porque usted experimenta una modalidad de cine documental con máscaras y algo de ficción, sino porque, más que una película, parece una promesa para Jorge que venía de morir. Desgraciadamente, sí. Usted dice en la película o al final de la película, seguiremos con tu obra mientras exista un explotado. Se va Jorge Silva. ¿Qué pasa en su vida, Marta? Fue una época muy dura. Los chicos eran adolescentes, Sara y Lucas. Lucas tenía 16 años. 16, Sara, 13 o por ahí. Muy dura, niña. Soledad, pobreza. Entonces, nacer de nuevo, además, muestra cómo, del dolor, seres humanos nacen y crecen como ave fénix. Tú también. Y ustedes lo ilustran muy bien, además, después de esa tragedia de Armero, los personajes que escogen, cómo escogían ustedes esos personajes. Es que uno dice, parecen puestas en escena, pero son reales. Niña, yo llegué a Armero, llegué creo que al año, y toda la gente buscaba, porque eso se volvió como una superficie de cemento donde habían quedado, ¿cuántas víctimas? No, miles. 25 mil. Y la gente decía, aquí quedaba mi casa, no sé qué. Yo dije, repetir una tragedia, ¿pa' qué? Si la vemos todo el día en televisión y el barro y todo. Usted con ganas de casarse y así en la cama durmiendo, no me puedo casar con usted porque es muy flojo, no le gusta trabajar. Cuando usted se aliente y ya me he casado con uno bien guapo. Oiga, que me da de comer. ¿Cómo encuentra usted esa mujer? Y la viejita porque adoraba a los niños. Y yo fui con Lucas y Milena y llegó la viejita, ¡ay, tan lindos esos niños! Y es que usted se llevaba a sus correrías a los hijos. ¡Claro! Su gran compañero había partido y quizás estaba también en búsqueda de esperanza y de alegría. Esto es Nacer de Nuevo. Sí, ya levántese a desayunar, que yo la estoy esperando para cantarle. Yo podría ir película por película porque cada una me llena de preguntas. Porque además en su cine no es solamente la película, sino que hay que analizarlo desde el contexto, desde la forma como se hizo. Pero quisiera que habláramos de nuestra voz de tierra y de memoria, porque la crítica dice que es una de las películas más fascinantes de América Latina. Sí, tú también. ¿Qué lectura hace usted del impacto que tuvo esa película, que también recorrió los entonces festivales más grandes del mundo? Mi niña, ahorita que la restauraron en Alemania, que hicieron un trabajo precioso. Me invitaron a Laisy. ¡Guau! ¡Qué belleza! La sala así, sumerse así, viendo nuestra voz de tierra, memoria y futuro. Esos fueron casi 10 años. Llegamos en el 73. Esa toma que hay ahí es la primera recuperación de tierras, el cita. Ya. El cita. Ya. La primera, 73, si me acuerdo perfectamente. Esto es Coconuco. Porque, Marta, su cine, a pesar de ser desgarrador, porque es documental con D mayúscula, es decir, registra las cosas como son, es también muy positivo porque usted lo que graba, si lo piensa, es la lucha permanente. Es una escuela para mí, porque esta gente que estaba recuperando esta hacienda y duraron como un año, salían de picar la tierra porque ellos entraban, mira, picando la tierra. Y los metían a la casa del San Isidro en Popayán y salían con más ánimos a seguir hasta que recuperaron la hacienda de Cóbalo. Y hay una escena muy linda en que un líder, Marcos Avirá, dice, mire, ya tenemos la primera cosecha. Y se volvió una fiesta ir allá a la tierra recuperada. Eso era muy lindo. Era una fiesta como de la lucha de los pueblos por su tierra. Marta, cuando la escucho hablar, siento que usted hoy sigue convencida de que el cine es un camino para cambiar. Quizás no para cambiar el mundo, pero para cambiar algunas realidades. Mucho, muchísimas mujeres. Sigue creyendo. Completamente. Y Marta, tengo que contar que yo quería traerle flores, pero me arrepentí. ¿Por qué? Porque anoche vi amor, mujeres y flores. Ay, claro. ¿Cuánto cuesta cultivar la belleza? Ay, eso costó mucho. No sé, uno se siente mal. Uno se siente mal. Uno después de estar bien limpio y bien aseado, llegar ahí a donde sabe uno que tiene que estar con ese fumigo a toda hora, con ese polen, con ese barro, con todo eso del trabajo de las flores. Y además no les daban uniformes que las cubrieran. Les daban unas máscaras rotas, unos guantes viejos. Y entonces, niña, eso no era posible. Al final hacen una huelga. Porque las habitaciones donde ponían los uniformes, eso era para llorar de la miseria. Y la comida se la daban con gusanos. Y se rebelaron y un amanece se tomaron la empresa. Y eso también lo graba usted. Lo grabé, sí. Marta, en este punto, ya su filmografía había recorrido el Festival de Berlín, el EPSIC, había estado en Francia, había estado en España. Y usted nunca dejó que su ego se sedujera por el éxito. ¿Por qué? Niña, porque yo todo lo aprendí con el pueblo. No tengo, ¿cómo se dice? Yo me acuerdo cuando nos dieron la paloma de oro en Leipzig, estaba el cine lleno, llenito. Y había películas de 35 milímetros, color, todo lo que estuvo. Y una película colombiana hecha casi como artesanía. Paloma de oro, Federación de la Crítica. Luego premio en Finlandia, premio en México, premio en Oberhausen. Que un clásico, que un clásico. Que un clásico. ¡Ay, hijo de madre! Era mi primer documental. Después de 30 años de vender su fuerza de trabajo, la de su mujer, la del número creciente de sus hijos, Alfredo y su familia se van como habían venido, sin nada propio fuera de algunos irrisorios objetos, visibles símbolos de su enajenación. Era muy bonito cuando en Cuba empezó el Festival de Cine. Claro. Porque éramos los mismos como hermanos. Conocí a Patricio Guzmán. Patricio Guzmán, Miguel Littín, todos ellos. ¡Ay, el viejo Virri! Claro. Que era como nuestro papá. Pero usted era la mujer en ese grupo. Sí, yo era la mujer. Y llegábamos a Cuba, llegaron los cineastas. Después viene otra etapa que es muy importante. Y es esa etapa en que usted decide, voy a trabajar con Lucas. Sí. Hicieron películas juntos. Amapola. Me metí en el mundo de las amapolas que acaba con las culturas. Llegó el trago, llegaron las armas, la violencia con la mujer. 50 años haciendo cine. Hoy si usted mira para atrás, valió la pena. Usted corrió riesgos, usted arriesgó su vida. Sí. Usted hubiera podido dejar a Lucas y a su hermanita sin mamá. Ay, no, por Dios. Pero se lo pregunto también como mamá documentalista que soy. ¿Vale la pena? Sí, niña. Sí vale la pena porque vi tanto dolor. Había tanto sufrimiento. Yo anoche, viendo sus películas, pensaba... nada cambiaba. ¿O no mucho cambiaba? No mucho. De verdad. Y es quizás esa la nostalgia con la que vengo a pesar de la emoción de estar aquí frente a usted. ¿Por qué debemos seguir haciendo cine documental? Niña, si Colombia no tiene memoria y la memoria es vital. Hemos sufrido todas las guerrillas paramilitares, clan del Golfo, águilas negras, lo que su merce quiera. Y realmente, si no hay una memoria, no, no puede ser. Cuando uno lee algunas descripciones sobre la cineasta latinoamericana, hablaban mucho de sus orígenes marxistas, pero cuando leo los más recientes testimonios, veo una posición muy crítica frente a todos los violentos, incluso frente a estas organizaciones de naturaleza marxista, el ELN o lo marxista que pueda tener las FARC. Lo que pasa es que el narcotráfico corrompió a esa gente. Llegó el narcotráfico y ya los valores se perdieron, ya a la gente le importaba ese billete y aparecen estos personajes que yo empecé a analizarlos y yo me decía es que los que yo conocí no eran así. Después del secuestro se volvió una práctica corriente y empezó esta degradación de este grupo guerrillero, sin duda, que afortunadamente hoy tiene a su gran mayoría abrazando la causa de la paz. La vaina es que les han matado a mucha gente. Lo que pasa es que a los desmovilizados van más de 300 desmovilizados, Marta. Que les han asesinado. Que les han asesinado. Marta, pero la crítica quizás más bella y más sofisticada que yo he visto a la violencia del ejército, pero también a la violencia que ejerció las FARC. Está en Sinfónica de los Andes. La Sinfónica de los Andes. Ese rol, ese papel doloroso, conmovedor, desgarrador, inenarrable de las víctimas infantiles que dejan, los tatucos y todas estas armas que utilizaron estos grupos. ¿De dónde surge esta película? Niña, que yo tenía la televisora y yo veía con frecuencia que los víctimas eran los niños. Esos tatucos son como unos misiles así. Y como están en la montaña, los lanzan. Y está la mamá con su bebé y le cae por el techo y le mata el bebé y la deja a ella medio ciega. Qué lindo, ¿no? La guerrilla. Y así empecé a recoger casos. Encontré como cuatro casos y fue ese itinerario de ir por el Cauca buscando a estas mujeres que con un corazón, la que le echaron una granada en su casa y le matan, el niño que tiene en el vientre, el que tiene en los brazos. Es que, ¿hasta dónde puede sufrir el pueblo? ¿Qué otras películas va a hacer, Marta? Ahorita estoy escribiendo, porque aquí hay unas becas para investigar. Entonces me gané unas becas que son muy pequeñas, para hacer una memoria de los hippies. Ok, ¿y va a ser la memoria de los hippies? Pero escrita. Entonces estoy haciendo memoria de los hippies y al lado estoy haciendo lo de los arhuacos. ¿Qué historia soñaría contar de Colombia? Hay que hubiera la paz, la paz. Es que duele mucho que sigan matando indígenas. Parece que es una crónica que jamás termina, ¿no? ¿Y cree que se va a poder contar esa historia algún día? Mi diosito dirá, porque cumplí ahorita 88. Ya voy para 90. Pero le queda tiempo. Y energía. Sí, sí, me queda. Yo tengo que decirle, no Marta, sino maestra. Ay, tan bella. Gracias por enseñarnos a nosotros, generaciones de aprendices, de cine documental. Que no solo hay que hacer cine, sino que hay que comprometerse. Que hay que ser honestos y que hay que ser consecuentes. Esa es la gran lección que dejan 50 años de filmografía aplaudida en el mundo entero. Maestra, gracias. Gracias a ti, Natalia, que me has hecho esta tan bella entrevista. Y ahí sigo. Coja y en silla de ruedas, pero sigo. Gracias. 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 Gracias.